hola hola mis amigas mis amigos les suele bienvenido a este su canal informativo real en esta oportunidad con un notición de noticiones porque los príncipes harry guillermo pues pareciera da el parecer quieren hacer ver que ya llegó la paz o por lo menos la necesidad de un franco diálogo de buscar soluciones a los rifirrafes que llevan como dicen en españa a las rencillas que los han dividido ya por casi dos años y esto ha sucedido justamente hoy 8 de septiembre y te lo vengo a contar con lujo de detalles en tu canal favorito informativo real en primera mano entonces te pido que le des un me gusta grande 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 este vídeo que llega de primerísima mano también que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que no lo ha explicado para que todos nuestros contenidos tienen a ti de primera mano y que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios cómo ves en la actualidad la situación de los príncipes harry guillermo separados en diversos eventos pero ahora buscando estar unidos por el cáncer de su padre ante esto entonces te cuento te comento que en la actualidad buckingham se encuentra mira moviendo todo traspapelando todo buscando conseguir soluciones y respuestas a un conjunto de acciones que necesitan quien las represente deberes reales en donde el príncipe guillermo ha querido apoyar muchísimo al igual que el príncipe eduardo y la princesa ana hermanos de rey carlos obviamente no están dando mucho para todas estas funciones y es ahí en donde ahora hoy 8 de septiembre se ha dado una reunión por vía telefónica según comentan varios autores de la casa real inglesa con el objetivo fiel y firme de conseguirle soluciones a toda esta situación quienes se han reunido los príncipes harry guillermo el porqué de dicha reunión según comentan expertos en la materia sería poder interpretar las acciones y las ganas así como los intereses que tiene el príncipe harry de volver a la monarquía y colocar un conjunto de parámetros que él no pueda violar en materia de guardar confidencialidad total sobre los secretos que se hablen dentro de la casa real inglesa unos momentos impactantes y contundentes en donde hemos visto al príncipe guillermo con muchísimo recelo pero a la vez demostrando que la participación de su hermano dentro de los deberes reales ingleses es necesaria a pesar de que no esté muy de acuerdo con esto sabiéndose que ya el mismo rey carlos tercero ha anunciado que decidió apoyar la venida y por qué no el retorno a sus deberes reales del príncipe harry ahora falta ver si de estas conversaciones sale esa conclusión que todos queremos salen esas premisas que todos deseamos y con las que soñamos que es poder ver otra vez juntos luchando por la estabilidad de la monarquía inglesa los príncipes harry y guillermo tú crees que llegó el momento déjame saber tu opinión acá abajo en el cuadro de comentarios pues yo en lo particular creo que sí creo que se vienen cosas buenas creo que se viene unión creo que se viene muchísima muchísima familia unida reunida en estas navidades e inglaterra y espero aspiro y espero poder ver también a los hijos del príncipe guillermo jugando con los hijos del príncipe harry esto anhelo también déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios mantente muy pero muy pendiente que este 8 de septiembre al igual que el día mañana 9 prometen muchísimos contenidos ante todo lo que estás viendo que sucede de puertas dentro y fuera en boqueja muchísimas gracias